La economía española crece el 0,2%, una décima menos de lo esperado en el cuarto trimestre de 2013. De esta forma cerró el conjunto del año con una caída del 1,2% según el INE. El avance del cuarto trimestre fue posible por el repunte del 0,5% del consumo privado, la subida del 0,7% de la inversión y unas exportaciones que avanzaron el 0,8%, dos décimas más que en los tres meses precedentes. No obstante, esta mejora trimestral no se trasladó a la tasa anual, que refleja todavía un comportamiento negativo de la demanda interna, si bien en el último trimestre el consumo de los hogares también repuntó en términos interanuales un 0,7%. El empleo cayó a un ritmo anual del 1,6% en el cuarto trimestre, lo que supone una destrucción neta de aproximadamente 265.000 puestos de trabajo a tiempo completo en un año. En su conjunto, el sector de la agricultura, ganadería, servicultura y pesca fue el que más creció dentro de la economía española, tanto en el último trimestre del año como en todo 2013.